Creo que solo eres un reflejo Que por seguirte me perdí Y ya no creo en el escudo de tu reino Es la magia del amor Y por creer en ti me ganaste el corazón Es un truco pero yo, yo ya no creo en ti No creo en el amor No esperes nada más de mí Nada por aquí, nada por allá Ya me cansaré de ti Déjame vivir, déjame seguir Que yo ya no te creo, ya no eres lo primero Y es la hora de pensar en mí Es la magia del amor Y por creer en ti me ganaste el corazón Es un truco pero yo, yo ya no creo en ti No creo en el amor Creo que tu chistera es un misterio Yo por curiosa me metí Y ya no creo en el lechito de tu imperio Es la magia del amor Y por creer en ti me ganaste el corazón Es un truco pero yo, yo ya no creo en ti No creo en el lechito de tu amor No esperes nada más de mí Nada por aquí, nada por allá Ya me cansaré de ti Déjame vivir, déjame seguir Que yo ya no te creo, ya no eres lo primero Y es la hora de pensar en mí Es la magia del amor Y por creer en ti me ganaste el corazón Es un truco pero yo, yo ya no creo en ti No creo en el amor No esperes nada más de mí Nada por aquí, nada por allá Ya me cansaré de ti Déjame vivir, déjame seguir Que yo ya no te creo, ya no eres lo primero Y es la hora de pensar en mí Es la magia del amor Y por creer en ti me ganaste el corazón Es un truco pero yo, yo ya no creo en ti No creo en el amor No esperes nada más de mí Nada por aquí No creo en ti Gracias.